Mariquita, es Mariquita la llego, la gran vivera, te muestra todo lo nuevo. Yo no tengo tema musical, ¿cómo hiciste para tener un tema musical? Ahí, ese es tu lugar. Ay, gracias. Bueno, bienvenida Mariquita. Gracias, gracias, gracias. Un placer estar acá y gracias por haberme invitado y compartir este rato con ustedes y con todo el público. Bueno, vos empezaste tu carrera en este canal. Televisiva. Televisiva. La carrera televisiva. Yo ya venía, yo debuté a los 14 años, que me llevó mi mamá al teatro austral para hacer con Chicho y Bañez Herrador una comedia que se llamaba Aprobado en Castidad. Pero empezaste a estudiar desde muy chica. Sí. ¿Por qué tan chiquita? A los cinco ya este piano, guitarra, bombo. Porque no, ¿sabés qué pasa? Mira, es que yo debí ser, debí ser de otro, yo creo que soy de otro planeta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a los cinco años mi mamá me puso en el conservatorio, porque yo a los cinco años, este... Pero la deprometa, ¿cómo puede ser? Era muy chiquita. ¿Te aceptaron? Claro, porque mi vieja se hizo responsable de todo, toda la vida. Inclusive cuando me llevó, porque... Bueno, ahora te cuento. La cosa venía que yo venía estudiando de todo, porque en el conservatorio empecé con el piano, porque mi vieja me veía que yo no jugaba con las muñecas. Yo jugaba en el teclado del piano y hacía... Era lo único. Y ella, claro, mamá era música también, era violinista. Pero era médica. Además, sí. Y era música y tocaba el violín y en casa había un piano. ¿Y cómo se las ingenió? Para ser médica y llevarte a vos a todos los lugares. Y bueno, porque tampoco ella vivía de su trabajo. O sea, ella era médica porque... Tenía tiempo para ocuparse de vos. Claro, porque mi abuela, mi abuela, a sus tres hijos, o sea, a mi mamá y a mis dos tíos, los hizo estudiar medicina. Porque mi abuela se recibió de médica... Increíble. ...con la doctora Alicia Moró de Justo. ¿En el año que la doctora...? No. Lo increíble. ¿En serio? Así que mirá, yo creo que vengo de una familia de extraterrestres. Entonces, ¿cómo no voy a ir a los cinco años al conservatorio? Un día yo le dije a mamá, mamá, yo me aburro. Fueron mis palabras finales. Lo último que dijo que fue, yo me aburro. Mamá, yo me aburro. Ah, te aburrís, bueno. Entonces, no te alcanzan las muñecas. Bueno, listo. Al conservatorio. Me llegó al conservatorio. Ahora, te podría haber anotado medicina a los cinco años también. Claro. Interesante. Sí, sí, sí. No, lo que pasa es que después, con el correo del tiempo, en realidad pasó otra cosa. Cuando yo entré en la escuela, en el primer grado, un día vuelvo a casa, al mediodía, y le digo, me dice, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Ay, mamá, yo me aburro. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Claro, porque yo, a los seis años, ya sabía leer, escribir, sumar y restar. Eras niña prodigio, entonces. No, lo que pasa es que iba detrás de mi hermano, que me llevaba cuatro años, y yo, para mí la diversión, por eso te digo, yo soy extraterrestre, porque para mí la diversión no eran las muñecas, era hacer los deberes con mi hermano. Qué loco. Entonces, cuando yo llegué a primer inferior, yo sabía todo. Sabía todo. ¿Qué hizo mi mamá? Fue a hablar con la directora del colegio, en Flores, con el colegio, la calle... En Flores. Ahí frente a la plaza. Bueno, dice, la nena se aburre. Entonces, la directora dijo, bueno, vamos a tomarle un examen. Y junto dos o tres maestras, no me acuerdo, y ella. Y me tomaron un examen para ver... Y te hicieron dar libre. Me tomaron a ver qué capacidad tenía yo, a qué grado. Y entraste al secundario, directo. Entré a segundo grado. O sea, te saltearon un año. Me saltearon dos años. Dos años. Porque estaba en preescolar. En lugar de primer inferior me pasaron... Ahora, qué loco, porque socialmente, estar con chicos más grandes, no es fácil. Una cosa es saber escribir, pero estar con chicos más grandes... La maduración es diferente. El estímulo y el bullying. Doctor, yo tengo que decirle que usted... Ay, que ya cómo se ríe. Que usted ha puesto el dedo en el enchufe en este momento. ¿La pasaste mal? No, no, no. O te estimularon a crecer más rápido. Porque yo tenía otras ventajas, ¿viste? Entonces, bueno, y así la vida, a los 14 años, un día, mi mamá, leyendo un diario muy... Dijo, me aburro. Me aburro. No, 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 no. Ella ve el que habían pedido... Iban a hacer un casting, Chicho Bañez Arrador, iba a hacer un casting para el Teatro Astral, donde necesitaban una mucamita, una chica jovencita... Y ahí te llegó. Para hacer el papel de la... Pero 14 años. 14, claro. Entonces, mamá dice, ah, no, esto es para la nena. Ella dijo, ah, no. Y así nomás, como estaban las cosas, dice, total, ella está yendo al conservatorio, aparte yo iba al colegio, dice, vamos a ver qué pasa. Qué visión tu mamá, ¿eh? ¿Sabés qué pasa? Que todos los artistas que se sientan en este sillón, nosotros le hacemos un poco la carrera, siempre es muy difícil porque son grandes trayectorias, pero vamos a ir a un combo, ¿no es cierto, Karin? ¿Cómo le va? ¿Usted está con vos? Hola, sí, sí. Hola, hola, sí, hola, sí. Un combo de cine, porque si, mire, si coloco acá la voz, ahí la tengo un poco mejor. Mucho mejor, muy bien. Ahí la tengo un poco mejor. Un año. Vamos a ir a los primeros pasos de Mariquita en el cine. Vamos a ir a ver imágenes de la película El Asalto, del año 60, película dirigida por Kurt Lange, donde la vamos a ver junto a Tato Bores y a Claudia Lapacó. Y después la vamos a ver en Libertad Bajo Palabra, del año 61, donde la vamos a ver junto a Baldo Martírez, el protagonista, como una vendedora de juguetes. El chiquilín, te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan, la ñata contra el vidrio, en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de muchacho me diste entre asombros, el cigarrillo, la fe en mis sueños, y una esperanza de amor. ¿Cómo? ¿No le gusta? No, yo le pedí un trencito eléctrico. Bueno, este es eléctrico. ¿Estás segura? En fin, casi eléctrico. Es a pilas, a pilas eléctricas. Ese es lindo, pero no es, no es una cosa así. Bueno, entonces va a tener que buscar en otro lado. ¿Cómo olvidarte en esta queca que venís? ¿Y ahí qué fue? ¿Tu mamá también que te llevó? No. Ahí ya... La verdad que no me acuerdo. Yo creo que algo ya debía haber hecho yo. No, porque fue así, ya te digo. Cuando Chicho me hace el casting, me dice, tú quedas. Tú quedas. Porque claro, mi vieja también parecía un representante. Se mandó con todo el currículum de la nena y... ¿Y tu papá? Mi papá no vivía ya. Ah, ya no vivía. Mi papá no vivía. Pero sí te apoyó de chica. Sí, papá, él era feliz que nosotros hiciéramos lo que queríamos. Claro, pero cuando ibas al conservatorio sí vivía. Sí, sí, sí. Y él estaba de acuerdo, si no, no hubiera sido. Totalmente, totalmente. Aparte la nena le gustaba cuando la nena venía, tocaba el piano. Claro. Le gustaba mucho. Así que, bueno, Chicho me hizo entrar en Aprobado en Castilla, que fue la obra, una obra con un elencazo. Impresionante. Increíble, ¿no? Ahí empezaba Guillermo Bredestón, Inés Moreno, Amalia Bernabé. Semillero. Y Pepita, que era la mamá de Chicho. Chicho era el primer actor, el director, el autor del libro y bueno, y nada más, ya está. Bueno, y esta palabra, esta palabra que usamos tanto, pero nunca la vimos, yo al menos nunca la vi en una obra, la chacota, Karin. Vamos a ir ahí, a la chacota. A la chacota, ¿usted me toma para la chacota? No, lo vamos a ver en el cine, la chacota, porque estamos hablando de la película, la chacota, dirigida por Enrique Daui, protagonizada por Mariquita Gallegos y por Luis Aguilé, y los vamos a ver bailando al ritmo del twist. Mira. A bailar, a bailar, a bailar el twist, a bailar, a bailar, a bailar el twist, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. A bailar el twist, con tu cara bonita me encontraré, si tú vienes a casa a bailar el twist, no me pidas que salga, me encontrarás bailando el twist. Y aunque tú no lo presentas, yo te voy a enamorar, y con besos y paciencia, yo te enseñaré a bailar. A bailar, a bailar, a bailar el twist, a bailar, a bailar, a bailar el twist, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar el twist. A bailar, a bailar, a bailar. A bailar, a bailar el twist. ¡Ay, Demo! ¿Cuánto hace que no veas esto? No, no, para mí es una maravilla, te juro, estoy con unas ganas de llorar y estoy tan emocionada que no te das ni idea. ¿Sabés que recién empieza esto? No. ¿Hasta las nueve vamos a estar charlando con vos? Sí. Bueno, ¿estás llamando a la ambulancia? ¡No, no, no! ¿Pero qué te acordás de esa mariquita que estaba ahí bailando el twist? Ay, eran todas experiencias, yo aprendía todo. Para mí era continuación del conservatorio. Yo iba y tenía dos directores, fueron también mis grandes maestros. Y en este caso, bueno, conocerlo a Luis fue, fue, bueno, fue lo que después fue. Después fue tu pareja, claro. Fue un amor. Fue mi primer novio. Sí, no, muy lindo, muy lindo. La verdad que muy emotivo, fue muy emocionante verme, porque no es fácil acceder a esas películas. Sí, bueno, acá tenemos, claro, bueno, acá entre los archivos y la búsqueda de la producción aparecen muchas cosas que te aviso, te las vas a llevar en tu teléfono celular. Te mandamos todo por WhatsApp. ¿En serio? Leo te las manda. ¿En serio me estás hablando? Todo te va a quedar en el celular. Ay, qué regalo, por favor, me vuelvo loca. Escuchá, ¿y cómo era tu relación con el público en esa época? ¿Cómo era el contacto con el autógrafo? ¿Cómo era ser famosa? Yo no sé, porque yo cuando estaba en el teatro, me acuerdo que mi mamá, como ella tenía por ley que firmar todo. Claro, porque eras menor. Claro, ella se encargaba de todo, ella no podía dejarme un día sin venir a buscarme, sobre todo de noche, los menores. Claro, te llevaba y te traía. Claro, y aparte ella firmó el contrato y se hacía responsable de todo lo que pasara. La ley manda eso, y aparte ella, a mí me gustaba que ella estuviera, porque cualquier cosa que pasara... Sí, ma, ma. No, no, obvio. Entonces, para mí era muy divertido, un éxito, el teatro lleno permanentemente. Entonces, yo salía, cuando tenía que hacer, pues yo salía de Mucamita a hacer el papelito mío, ¿no? El bolo. Porque él estaba veraneando en un lugar y no le daba bola a ninguna chica. Entonces, la madre estaba preocupada y le buscaba y le presentaba, que una, que la otra, y él no le daba bola a nadie. Hasta que llega la Mucamita... Y se queda. ...que es la que se queda con él. Así son. Entonces, yo salía al escenario y me acuerdo que miraba así y siempre tenía mi mamá un lugar en la última fila donde se sentaba. Y era tu referencia. Era mi referencia. Entonces, yo la veía a ella. Y estaba tranquila. Y sí, ¿cómo no voy a estar tranquila? Pero mirá que loco lo que contás, porque hoy que los chicos actúan, no sé si les pasa lo mismo. Sí que están cuidados, pero no sé si les pasa eso de ver a la mamá. Tienen igual que ir acompañados los chicos. Sí, 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 sí. Pero esto de ver a mamá, ver a papá. Claro, teatro de noche. Ojo con eso, ¿eh? Porque televisión generalmente se graba de día. Porque si no está el padre o el responsable que firme, que yo soy el responsable, no podés. Ahora vamos a avanzar un poquito en el tiempo. Ay, la voz está mejorando, está como viniendo. Está llegando, está llegando. Está entrando en calor. Sí, sí, está entrando en calor. Hemos hecho acá pedidos. Pedidos varios. Vamos a avanzar en el tiempo, vamos a ir a la tele. ¿A qué programa? Vamos a ir a recordar un programa musical muy recordado, valga la redundancia, llamado Casino del año 66. Nos quedamos sin vocabulario. Y vamos a verla a Mariquita cantando, como artista invitada del programa, la canción Shubudubuduy. Mirá, Shubudubuduy. Shubudududuy, 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 Shubudududuy. Esta mágica palabra dice amor. En el Congo o en Bombay, en Noruega o en Kuwait. Dilo siempre, como lo digo yo. Shubudududuy, Shubudududuy, Shubudududuy. Shubudududuy, Shubudududuy. Shubududududuy, Shubududududuy, Shubududududuy. Esto es amor. Esto es amor. ¿Cuánto hace que no escuchaba la palabra Shubududududuy? Mirá, en realidad hace poco que la escuché. Porque ese tema yo lo canté en la película que hice con Pepe Biondi. ¿En serio? Patapúfete. No. Claro, yo era una cantante que hacía un tema ahí. Y yo me hacía, yo era una espía, una espía rusa que quería una fórmula de una bomba que él llevaba. Esta era toda la película de Pepe Biondi. Entonces yo lo perseguía durante toda la película hasta que al final me lo levantaba. Y me lo levantaba en un boliche donde yo trabajaba y cantaba una de las canciones. Shubudududuy, Shubudududuy. Yo me doy cuenta que ahí todo lo que es la década del 60 el pelo viene más cortito. Pero acá en el 70 ya el pelo viene más largo. Porque yo quiero encontrar la razón por la cual yo tenía una muñeca que el pelo le llegaba a los tobillos y se llamaba Mariquita Gallegos. Pero pará, me dice que trabajó con tu mamá en el teatro. Ah, sí, irá por eso. No, no, no. Yo ha sido una de las últimas seguramente de tu mami temporadas que hicimos en el teatro de Mar del Plata que está en la avenida Alberdi. Y ahí ya era la más grande vos, Carlos. Con un encaso impresionante. Para mí era re feliz. ¿Pero qué año más o menos tenés? Para saber la edad de caro, a ver si estaba con las muñecas o ya no. ¿Cómo? Para saber la edad de caro. Ay. Tiene que ser 72, 73. Por ahí, 75 tal vez, ¿no? Puede ser, pero para mí es ahí porque ¿por qué a mi muñeca yo le puse Mariquita Gallegos? Y me acuerdo perfecto. Pero me acuerdo perfecto, no es que se llamaba Mariquita, se llamaba Mariquita Gallegos. Y el pelo lo tenía hasta los tobillos. Yo me acuerdo que Irma venía con ella a la noche y después se iban juntas, ¿no? A veces venía, a veces no, porque también hay que esperar el horario del teatro, ¿no? Claro. Y sí, sí, sí. Yo me acuerdo, pero el año así... Y debe ser esa época porque yo recuerdo que tenía en esa época esta muñeca que se llama Mariquita Gallegos. Mirá vos, qué grande. Ahora que está de moda Barbie, podría estar la muñeca Mariquita. Por supuesto. Pero mi amor, mi amor, que tiene más pelo y es argentina. Yo le puse a mi espectáculo, el unipersonal que tengo, se llama Mariquita como yo, no hay dos. Bueno, escúchame, vos recién hablabas de la película con Pepe Biondi. Sí. Y Karin rápidamente fue al archivo. Sí, patapúfete. ¿Y qué encontró? Patapúfete. Pero me encontré la película. ¡Qué fenómeno! Sí, del año 67. ¿Fue enlatado? Sí, fui hasta enlatado hacia el archivo y encontré Patapúfete, película dirigida por Julio Saraceni, donde vamos a ver a Mariquita junto a Pepe Biondi. Mirá. Ahí está. ¿Me llamaba a mí? Sí. ¿Usted sabe algo de mecánica? Mi auto se ha detenido y no consigo ponerlo en marcha. ¿Me permite pasar al interior? Sí, cómo no. Adelante. Qué hermosos ojos. Tiene los ojos tan clavos que se le ve la nuca. Con permiso, voy abajo, ¿eh? Sí. A ver, póngalo en marcha. Sí. Qué pronto lo arregló. ¿Cuánto le debo? No, por favor, señorita, no me debe nada. Muchas gracias. Usted me es una cara conocida. Quizás. Soy artista. ¿Dónde trabaja usted? Soy la bebé de la boate El Pájaro Azul. Una boate muy conocida. ¿No le gustaría ir esta noche? Quisiera corresponder a su gentileza. Tomaremos algo y charlaremos. ¿Quién le puede decir que no? Lo espero, entonces. Hasta luego. Está bueno. Qué lindo. Ahí está, ahí está. Cuando está ella cantando y después se lo lleva al departamento, porque ella se lo estaba levantando. Me pareció. No, no es cierto. No, no es cierto. Está claro. Claro, porque ella estaba persiguiendo otra cosa. A ella la habían puesto, para quien ella trabajaba de espía. Esa es la rusa, la espía rusa. Claro, para conseguir la fórmula de esa bomba. Bueno, y en esa película también le fue bien, como en la tele, porque Pepe Bion de la tele era trending topic, le iba a bárbaro. Sí. Y en el cine también. Fue la única película que hizo. Sí, porque no tiene, me parece, mucho. No, hizo una sola. No, hermoso. Aparte, qué compañerazo, qué profesional. Te digo, mirá, es para, no sé, admirarlo totalmente en todo sentido. Llevabas al set de filmación, el tipo se sabía la letra todos los días. No tenías que andar, ah, bueno, pasalo, a ver, pasamos, sí, un poquito, hacemos. Y vos, no, él ya dijo, ti, 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 pin, y se filmaba. Qué bárbaro. Qué bárbaro. No, un prorre profesional. Vas a tener que aprender de tu abuelo. La verdad que sí. Así que ahora nos vamos a ir a una película, ¿puede ser, con Palito Ortega? Exactamente. Vamos a ir a ese mismo año de Patapufete, se estrenó también, ¿Quiere casarse conmigo? Una de las tantas comedias dirigidas por Enrique Carreras, donde la vamos a ver a Mariquita, junto a Palito Ortega, mirá. Desde hace una semana te levantas muy temprano. Sí, y será que no tengo sueños. Qué casualidad, yo tampoco. La felicito por lo hacendosa. ¿Con qué se dedica a los menesteres domésticos? Sí, como cualquier mujer. Que va al mercado. La vi entrar con la bolsa de hule, le queda muy bien. En cambio a usted le queda grande. Yo no uso bolsa de hule. Chicas, chicas, no discutan. Ya sabes que nunca discuto, querido. Pero si me buscan... Te dijo querido. Son formas de hablar. Todos creen que estamos casados, hay que cuidar las apariencias. Cuídanlas en público, no en casa. Anoche, a la hora de acostarse, tiraron cuatro zapatos. No dos. Cuatro. Claro, en la habitación de Nicanor. Pero sonaron aquí. Aquí. Tesoro, te aconsejo que revises bien los planos de la casa. Y yo te aconsejo que no juegues con mi paciencia, porque voy a armar el gran escándalo. Por favor, el escándalo no. Solo faltan tres semanas y todo se habrá terminado. Pero yo tengo miedo. ¿Miedo de qué? De que... De que te enamores de ella. Claro. Claro, claro. Está muy clarito. ¿Cuántas cosas pensaste viendo estas imágenes? ¿Eh? ¿Cuántas cosas pensaste viendo estas imágenes? No, no. Es hermoso el papel. O sea, también un gran profesional. Este palito, bueno. De lo mejor que me tocó en la vida, ¿no? De conocerlo, de trabajar y, por supuesto, la dirección y hablar. En esa época, ¿quién era más conocido? ¿Palito o vos? Viste que hay momentos de la carrera que uno está... Ay, qué pregunta más difícil que me hace. La podemos cambiar por otra. ¿Qué gusto de lado te gusta más? Tenemos otra de 67. No, pero viste que a veces te toca con alguien que está empezando su carrera o con alguien que ya... No me puedo acordar. Palito me parece que explota un poco después. No me puedo acordar. Sé que a mí me llamaron para hacer esta película. Y yo dije, uy, qué bueno. Vino a ver el libro, leí el libro. Me encantó el personaje, que era la novia de él, pero lo perseguía. No, lo perseguía porque era celosa. Porque el otro tenía también una que ahí parecía que aparecía. Y no, pero bueno, ahí estaba. Era un amor compartido. ¿Y en el exterior, en esa época, te convocaban del exterior, se rumoreaba, se sabía que había una chica? Sí, viajaste. Yo viví casi seis años en España. Pero ¿y cómo eran? ¿Cómo te llegaba la...? O sea, yo llegué así. Alfredo Alaria, director del Teatro Calderón de Madrid, me llama para hacer una temporada. Y voy, una revista de revistaza, imagínate, ¿no? Onda Europa. La revista de plumas. De todo, de plumas, todo, bueno. Y tan éxito fue esa temporada que, bueno, duró, duró, habrá durado un año y medio, una cosa así. Bueno, termina la temporada y yo ya tenía contrato firmado para debutar en el Victoria de Barcelona. Con la Mari Sampere, que era una, ya falleció, era una cómica, como decir, marrone acá. La Mari Sampere, un teatrazo, el Victoria de Barcelona, impresionante, de lo mejor que hay en la plena zona céntrica. ¿Y vos hacías de Argentina siempre o te obligaban a...? No, 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 yo hacía, no, 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 yo hacía lo mío. Ok. O sea, salía tocando el piano, después tocaba la melódica. O sea, en instrumentos, no tenía ni idea. Como música, como música yo aparecía de repente por ahí en una escalera arriba tocando un piano de cola y después bajaba y seguía haciendo un popurrí de canciones y bailaba con los bailarines y después hacíamos un sketch, por supuesto, es mi tipo de revista. Con Mari Sampere hacíamos un sketch. Y fíjate vos lo que son las cosas. ¿Cómo sería la producción que una vaca en vivo salía al escenario? Imagínese usted. ¿Qué producción? Yo que soy vegetariano. Claro. Cuiden a la vaca. Una vaca en vivo. Increíble. La vaca, yo fui la responsable de que la vaca no trabajara más. Se estresó. Porque le habían puesto un camarín en el pasillo. Que era más grande que el de ella, obviamente. Sí, era más grande porque era el patio. El fondo, el pasillo de los camarines estaba... ¿Salió a saludar la vaca o era... se quedaba? No, no, no. No la sacaban, no la sacaban. No, no, no. No, no, no. No la sacaban. Pero la vaca vivía en el patio. Pobrecita. Y mi camarín era el último porque era el más grande que estaba... Uy, la baranda que tenía. No, no sabés lo que era. Yo vivía descompuesta. Entonces yo fui a ver... ¿Y la vaca también? La vaca no lo sé, querido. Pero la vaca salía y hacía lo que tenía que hacer y claro, era... ¿Y la vaca? Era el éxito, era la figura de la noche, era la figura del espectáculo. Claro, la vaca oyó. Bueno, ahora, algo que también nos diste el gusto de estar son las películas picarescas. Así le ponemos nosotros. Sí. Películas picarescas. Exacto. Así me enseñaron a mí. Vamos a ir a los años 70. Llegaron las películas picarescas. En este caso vamos a ver tres películas dirigidas por Gerardo Sofovich con unos títulos hermosos como Los Caballeros de la Cama Redonda del año 73, donde la vamos a ver a Mariquita. No, ya creo que es la décima vez que la mostramos. Con Mariquita y Tristán. Después los doctores las prefieren desnudas y los vampiros los prefieren gorditos. Todo picaresco. Todo picaresco para ustedes, mirá. Y mirá quién vino, Tristán. ¡Yujú! Señor Tristán. Buenas tardes, señora. ¿Cómo le va, Tristán? Necesito algo negro y con botones. Negro y con botones. ¿Me gustan? Bueno, entréguemelos en mi casa. Pero ya sabe, ¿eh? Quiero que me los lleve usted. Es inútil que me siga, Fernando. Lo nuestro se terminó para siempre. ¿Y usted? ¿Qué, yo? Sí, usted, tome. Acompáñeme. No puede ser que algo tan lindo como lo nuestro fracase por una pavadita así. Gracias a esa pavadita me di cuenta cómo sos, en realidad. ¿Cómo sos, eh? ¿Entonces me pasas a buscar dentro de media hora? Sí. Pedile al doctor que no te demore mucho más. Porque antes de las nueve tenemos que estar en el teatro para la función. ¿Tardará mucho el doctor en atenderme? No, no creo. Pero si quiere para ir ganando tiempo, puede ir desvistiéndose. Oh, gracias. Prefiero esperar. A ver, diga, ¿me querés? ¿Cómo, doctor? ¿No hay que decir 33? Es lo mismo, señorita. Depende del estilo de cada médico. Lo importante es que el paciente produzca vibraciones en su pecho. Fíjese, me querés 33. Me querés 33. Igual. Increíble. Increíble. Qué talento Sofovich, eh. Para escribir, dirigir esas películas. Me quedé pensando que viajaste a España, que viviste seis años. ¿Y por qué te volviste? Por la vaca. No, 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 no. A la vaca la saqué yo prácticamente porque fui a ver... ¿Por qué no te quedaste? No, porque yo fui a ver un médico. ¿Por qué? Porque estaba muy descompuesta, no podía convivir con la vaca. Claro, con los parásitos de la bosta de la otra. La vaca era un olor inaguantable. Pero no por eso te volviste a Argentina. ¿Eh? No, por eso te volviste a Argentina. No, por eso le estoy contando a ella primero lo que me pregunta. Entonces, el médico, yo le dije, doctor, ¿y qué vamos a hacer? Dice, usted no se preocupe, yo voy a hablar con el empresario. Bueno, habló con el empresario, le dijo que yo tenía un problema de salud por culpa de una vaca, de una primera actriz que había ahí, había que sacarla. Y bueno, yo dije, no la van a sacar, porque la vaca era un éxito, un éxito. Al otro día llego al teatro y le pregunto a los chicos que acomodaban, digo, ¿qué pasó? ¿No está la vaca en el patio? No, al matadero. Me dijo, no, la vaca no trabaja más acá. ¿Renunció? No, dice el empresario, pidió que la saquen. Y la sacamos. Que hicieron dos bailarines agachados. Disfrazados de vaca. Disfrazados con un cuero de vaca, hacían a la vaca. Ahí está. Pero vos, ¿por qué te volviste de España con tanto éxito? O sea, ¿seguiste, seguiste? No, yo hice lo que tenía que hacer. Lo que pasa es que ya en la última temporada, yo estaba con mi marido, que era Pinocho. Juan Carlos. Juan Carlos Mareco. Claro. Y justo en la última temporada quedé embarazada. Entonces yo tenía una sola idea, tener a mi hijo en la Argentina. Lógico, lógico. Extrañaba a mi abuela, extrañaba a mi mamá, a mi tía, a mi tío, a toda mi familia. O sea, viniste a París y te quedaste acá. Estaba loca. Los que pudieron... Bueno, tampoco lo digas. Sigue en la vaca. Es una persona. Es una persona. Mijo. Como viene la mano. Yo trabajé hasta los ocho meses de embarazo. ¿En serio? En la revista. Tenía un vestido... ¿Y cómo hacían para escoger el bombito? No, yo me movía, hacía todo lo que tenía que hacer y el bombito se portaba bárbaro. Increíble. Bueno, terminé a los ocho meses, me tomé un barco, porque ya a esa edad, No te venden un pasaje No, claro Me tomo el barco, que ahí sí Fueron mis vacaciones, vivía en la pileta todo el tiempo Llegué a Buenos Aires Y al mes Nació Menos mal que no se adelantó en el transatlántico Porque tenías un polizón En el medio del mar podía haber nacido No, pero yo estaba todo previsto No sabía que venía No, pero yo venía muy bien, que ya lo iba a tener ahí Yo llegaba para las fiestas En diciembre Y él nació antes de la primera semana de enero Perfecto, capricorniano como yo Pero te cuento otra cosa más Bueno Este, cuando Cuando estábamos acá Se entera González El que estaba El empresario del Maipo Porque estaba por debutar Marrones Entonces dice, ¿cómo? ¿Mariquita vino a tener el nene acá? Ah, no Y me llaman y dice, escúchame Este, ¿cómo estás para empezar la temporada con Marrones? Bárbara, le digo ¿Y cuándo arrancaste? Yo ya terminé Escúchame Terminé una y empecé la otra En enero Estaba yo Pariste Después de parir el nene a dos días, más o menos Lo tenía González sentado con el contrato Claro, porque la llamó en la sala de partos Increíble Y ya entré Era el parcuero, más o menos Dicía, sí Sí Increíble Terrible Firmé el contrato Y a los 40 días Yo ya estaba prácticamente debutando Terminé Y dije, ay, qué suerte Le dije a González Porque yo iba a hacer gimnasia Porque hacía dos meses que no tenía movimiento Obvio Pero ahora con los bailes previos y los ensayos La pretemporada ¿Qué más quiero? Ya está Y me metí Y ya empecé a ensayar Los musicales y todo lo de la temporada que hicimos en el Maipo con Marrones Impresionante Tipo loca No, pero podías Porque hay gente que puede querer hacerlo y no le da el cuero A vos te daba Yo te doy una primicia Yo estoy preparando un libro Que en realidad no va a ser el libro de mis memorias Porque lo tengo diseñado de una manera muy especial Se va a llamar imágenes Y cada capítulo va a ser una imagen Diferente, relatada, por supuesto, como debe ser De forma diferente De tu vida Sí, sin condiciones temporales ¿Pero es un recuerdo o vas a partir de una imagen física? No, son imágenes que a mí me fueron quedando en mi vida Perfecto Por ejemplo, yo puedo empezar con una imagen de la semana pasada Sí, sí Y en el segundo capítulo tengo una imagen de yo A los tres años A los tres años caminando Imagínate vos, dos hojas tiene el libro No se acuerda de nada Ahora vamos a ir con Karina Viva la vida, ¿no? Exactamente Vamos a ir a ver imágenes de la película Viva la vida del año 69 También dirigida por Enrique Carreras Y con un gran elenco Hugo del Carril Tita Merelo Palito Ortega Mercedes Carrera Juan Carlos Dual Y la vamos a ver a Mariquita justamente con ellos dos Mirá a ver ¡Carlos! ¡Carlitos! Susana ¡Qué milagro! ¿De dónde salí? Entré cuando estaba todo oscuro, por eso no nos vimos Ah, sí, ¿y qué de tu vida? Y todavía me lo preguntás Gran sinvergüenza Mi vida fue un corzo Desde que me dejaste partir sin detenerme Ayer ya se cumplió un año O ya te olvidaste No, pero Karina, no, no, la verdad Ya cállate, 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 ingrato Aquella tarde te lo dije bien clarito O formalizamos nuestras relaciones O me voy en gira ¿Y cómo te fue la gira? Te esperé toda la tarde, toda la noche A la mañana siguiente y nada Ni un llamado, ni una misiva Ni señales de humo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué iba a interferir yo? A cortar tu carrera de actriz Pero si yo te preferí a ti Y sí, querida Las mujeres siempre toman el tren que va para el otro lado Siempre se equivocan Sí, querida, sí Es que por eso te dejé ir ¿Cómo te fui? ¡Ah, estupendo! Éxitos por toda América Triunfos, fotografías, reportajes, delirio y hambre ¿Hambre? Sí, hambre El empresario nos dejó plantados en Colombia Se fue con todo el dinero Y lo único que nos dejó fueron los pasajes de regreso ¡Qué infamia! Pero aquí estoy de vuelta, Carlitos Dispuesta a recomenzar la lucha, pero a tu lado ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Ahí estábamos Juan Carlos Bal y Mario Zapag Sí, 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 sí Acá me están diciendo por la cuca La cuca ¿Qué significó la merelo en tu vida? Ah, bueno El capítulo de Tita fue muy importante en mi vida Porque yo la conozco cuando soy convocada por los Sofovich cuando García compra el Astros Perfecto Entonces quería hacer una revistotaza de aquellas Entonces contrató a todos los que podía de los más altos niveles Y bueno, por supuesto, yo estaba ahí metida con todo el mundo como siempre Y estaba ahí, hacía mi cuadro musical Donde tocaba el piano Hacía ballet, qué sé yo Después hacía sketch Mi mata porque tocaba el piano en todas En todos lados Sí, claro Me encanta, me encanta Porque es diferente ¿Viste? Me podés ir a tocar el piano con los rancheros que vienen en un rato Bueno Los rancheros están Sí, están ahí atrás Bueno, entonces la gran figura invitada a esa revista era Tita Merelo Y ahí nos conocimos Nos conocimos ensayando, presentando cosas Y a ella le habían dado el camarín en frente del camarín mío Sin vaca No, 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 no Acá no había vacas Pero yo en esa temporada estaba haciendo una película Entonces llegaba a las corridas, al teatro Claro, hacíamos dos funciones diarias, dos Los sábados y domingos hacíamos tres funciones Y sin parar ¿Viste? Era terrible cómo estaba ese teatro Imaginate Mirá, no faltaba un cómico No faltaba una figura No faltaba nadie Y estaba la Merelo Que hacía una cortina Con un bandoneonista Y ella cantaba y hablaba Así un unipersonal Bárbara, divina Pero claro, ella me veía que yo venía, llegaba a las corridas Y ella empezó a protegerme Entonces yo llegaba Claro, venís de estar todo el día filmando Y encima ya el lúmito Te hacía un tecito Sí, vos estabas ahí No No Se me ocurrió Me imaginé, digo, ¿cómo te puede...? Si hubiese estado, no se hubiese acordado No te preocupes Aparte, con su perrito Corbata, ¿te acordás? Sí Bueno, entonces yo llegaba Como loca Y me decía Nena, nena, nena Vení Respira No comiste nada hoy, ¿no? Mira No Sí, un sanduichito, tita, por ahí en medio Come Nena, tenés que comer Ahora yo te voy a traer un tecito Y después, cuando termine la función Comes Te pedís algo ¿Y vos qué crees? Que le provocaste Porque tita, viste que No era una mujer de carácter fácil No, tita era Lo voy a decir acá porque Yo lo sentí toda mi vida Mi mamá adoptiva Ella sintió que era mi mamá Porque, pará, seguramente siguió ese vínculo O sea, no es que fue la temporada Sí, pero una temporada larguísima Duró un año y medio La inauguración del Astros Y todo lo que traía Y después el vínculo se mantuvo ¿Cómo? Porque al no tener un lugar En común de trabajo Bueno, yo la iba a visitar a su casa de la calle Córdoba Nos encontrábamos Ella tenía una vida muy tranquila Se cuidaba mucho Hacía radio Pero hasta ahí, viste Ya una vez que Te ves todos los días En el teatro Y después, bueno, cada una sigue su vida ¿Y ella te decía esto? ¿Qué sentías? ¿Que era su hija? No, yo lo sentía Yo lo sentía Y me hizo de nena El trato, el trato Era un trato de... Ella fue la que Te digo Primero me abrió La que primero me abrió las puertas Al budismo ¿En serio? ¿Tita Merelo? Tita Merelo Nunca la escuché eso Yo tampoco No Tita me regalaba libros hindúes Mirá Me hizo... Me daba chambas ¿Porque ella lo leía? ¿O porque le parecía que a vos eso te iba a ser bien? Porque era parte de su creencia De su legado Jamás lo escuché Mirá que es Yo tampoco ¿Cuántos documentales sobre Tita Merelo? No, no, ella no lo decía cualquiera Mirá Pero ahí, la convivencia del teatro ¿Y vos aceptaste eso? Porque te pueden dar libros y vos decís No, me encantó Después los leo No, a vos te hizo una diferencia A mí, a mí me hizo Por eso te digo Fue mi mamá espiritual ¡Qué loco! Mi mamá Cuando vos me hiciste la pregunta Hiciste la pregunta del millón Porque la verdad Que fue mi mamá No sé Tenía que venir Sí, sí, sí Mi mamá espiritual ¡Qué barba! Y la que me cuidaba Y me protegía Y me daba libros Y yo me llevaba a casa Leía esos libros Este... Con toda la... La creencia Toda la... Y después lo seguiste practicando Claro O incorporando Después Después yo Este... ¿Qué es lo que estoy practicando ahora? El budismo japonés El de Daisaku Ikeda El de la Soka Gakai El de que ella te brindaba Más el budismo hindú El hindú Vos te fuiste para el japonés Bueno, pero es lo mismo Sí, sí, bueno, pero no importa Exactamente Solo que es otro formalismo Este... Y acá hay un centro cultural de la Soka Gakai en Belgrano Que es importantísimo Y la Soka Gakai está en todo el mundo Bueno, lo que sí también estuvo en todo el mundo Son tus programas Porque esta gran vidriera ¿A dónde llegó, Karina? Bueno, es un programa que lleva 34 años en el aire Desde el año 89 Mariquita Gallegos conduce La Gran Vidriera Y queremos compartir fragmentos de este multipremiado programa Mira Es Mariquita Es Mariquita Gallegos La Gran Vidriera Estamos en La Gran Vidriera Pero, ¿sabe qué? Hemos descubierto hoy Una Gran Vidriera impresionante Y la vamos a recorrer toda Porque usted no puede perdérsela Siempre la presentamos como Vocación para ayudar Eso es lo que trae a esta vida Desde que nació la señora Adriana Llegamos al final de nuestro programa de hoy Aquí los acompañamos siempre Para acercarles toda la actualidad La información Y los más variados servicios Hasta siempre Y suerte Te muestra las novedades Acá te das todo lo gusto Claro ¿Te cuento algo? Yo a las 8 de la noche Hoy tenía uno de los estrenos Porque yo estoy en tres canales ¿En tres canales? En tres canales estoy Dos de cable Y uno que es el canal propio de YouTube Que se llama La Gran Vidriera De Mariquita Gallegos Donde todas las semanas El director El chino Roldán Grande, grande Fue este gran profesional que encontré en mi vida Él me hace la cámara También edita Y bueno Cuando todas las semanas Después que ya lo edita el programa Lo tiene listo Lo estrenan Lo manda a YouTube Y bueno Tenemos un programa diferente Todas las semanas Y vos propones temas O te viene todo producido ¿Cómo viene? De todo un poco Imaginate que si no tenés un equipo de trabajo No, no, seguro Pero a veces no Podés sostenerte 34 años en el aire Yo ya ni me acordaba cuántos años El programa nació con la llegada del cable a la Argentina Un productor Porque llegó a la puerta de tu casa No, me llama por teléfono Y me dice Yo estoy haciendo programas para mandar Porque en esa época no había internet Entonces ¿Cómo se mandaban los programas? Por colectivo Los mandaba por, qué sé yo Por tres Claro, sí Me dice Vamos a hacerlos desde acá Él tenía un estudio hermoso Y dice Vamos a ir Bueno, dice ¿Qué programa le gustaría hacer? Y ahí se me ocurrió ¿Hay piano? Preguntaste vos Dame un piano de una vaca y te hago un programa Y claro Las aperturas en general Si puedo las hago al piano Y entonces le digo Y sería lindo Un programa donde haya documentales Notas artísticas O sea Salir un poco de la cosa trillada ¿Viste? O sea Por ejemplo Esa apertura que yo hice ahí Estaba en el mercado de las pulgas Acá nomás Estuvimos un día entero recorriendo eso Como cuando vamos a la rural Como cuando vamos a la Academia del Tango O al otro centro cultural belgrano ¿Viste? Recorremos todos los centros culturales No solamente de Buenos Aires De todo el país Hemos viajado todo el país Para mostrarle a la gente Qué es lo que está pasando en otras provincias Por supuesto Aparte tenemos un país tan federal Que es hermoso para mostrarlo Realmente Bueno y ahora nos vamos a ir Algo muy importante Ya nos venimos mucho más acá en el tiempo Nos vamos a los Roldán ¿No cierto Karin? Sí Porque la gran vidriera No solo recibió premios En la vida real Con el chocolate Sí El chocolate La sopa Fue la sopa Fue la sopa Fue la sopa Con Andrea Bonelli y Flor de la B Vamos a ver quién gana Mira Bueno vamos a la próxima terna Ahí está El rubro es ¡Ah! Martín Cerro el mejor magazine femenino ¡Ah! ¡Mi premio! Los nominados son Laisa de noche con Laisa Soldado Gracias Chichita Vanegas por Chichita de casa Y la gran vidriera con Mariquita Gallegos La ganadora es Mariquita Gallegos ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Qué divinas! Muchas gracias Muchas gracias a todos los que han votado por la gran vidriera Y quiero contarles que este premio llega a mis manos en un momento muy especial Porque en este mes estamos cumpliendo nuestros primeros 16 años consecutivos en el aire ¡Bravo! ¡Bravo! En esa ficción decías la verdad Que eran 16 años Sí Claro 2005 Porque era ficción eso Sí ¿No? Sí 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 Pero digo, van 34 ahora Sí Increíble Sí, sí, sí Yo tampoco lo puedo creer Mariquita está emocionada Carolina Yo no lo puedo creer ¿Qué está haciendo cálculos? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? ¿Quiere un caramelito? Toma un caramelito Toma, toma, toma un caramelito Toma, toma Caramelito, caramelito Carrizo Un Cecilia Carrizo Un vasito de agua ¿Se emocionó? No, la cara de la Bonnelli me emociona Esa cuando ve buenas actuaciones se emociona No, no muero Sí Emocionas, emocionas No, pero aparte te digo Es un programa que tiene tanta trayectoria Porque la primer pregunta fue ¿Cómo lo llamamos? ¿Qué nombre le ponemos? Y yo me pasé toda una noche pensando Y al otro día dije Ya está, ya lo tengo Le vamos a poner la gran vidriera ¿Para qué entre todo? En una gran vidriera entra todo Todo lo que se te ocurra Entonces, ahí va Y ahí está Bueno, ¿y qué estás todo el tiempo pensando en proyectos? En la gran vidriera En tu unipersonal Estás todo el tiempo generando, ¿no? Sí Amo mi trabajo Amo mi trabajo de comunicación Yo, cuando... Hoy hablábamos antes del programa Que mi unipersonal Que se llama Mariquita como yo No hay dos También tiene un poco de mucho... Que escribiste vos Sí, yo soy la autora De los libros Sí Bueno, eso me permite Tener contacto con el público Poder actualizarme Todos los años Que vengo haciéndolo Y bueno, ahora desde la cuarentena Cortamos un poco el tema Pero en noviembre después de las elecciones Tal vez vuelvas Y sí Tengo un amigo que me ha hecho una sugerencia Que vuelva en noviembre Porque yo decía Y a lo mejor vuelvo Lo llevo a Mar del Plata En el verano Y me dice No, 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 no Vos tenés que empezar en noviembre en Buenos Aires Fui yo Acá está Soy el nuevo patalano Gracias Pero si usted no sabe nada Gracias a mí Pero me salió... Mirá Tampoco sabía lo del té de Tite Y le dije lo del té No, pero en noviembre, querido Después en diciembre La gente tiene en la cabeza El regalito El cosito Pero está acá Y no hay riesgo para ella No importa Mirá Una vez que ya Lo volviste a poner en el escenario Ahí lo tenés Ya está Hacés un mes Ponele en la calle Corrientes Temporadera Y después el año que viene Temporadera En marzo vuelve otra vez No, no, en enero En enero O en enero Sí Listo, ya está Ya está Ya está ¿Y con quién estás en esa unipersonal? ¿Solita? ¿Con piano? ¿Sin piano? No, no me mire Porque a veces hay alguien Una compañía Con algo No, no, no Unipersonal no quiere decir Que uno está solo, solo No, no, no En realidad El coprotagonista mío Es el sonidista Ah, bueno Claro Sonidista Usted no tiene un maniquí En su unipersonal ¿Eh? El doctor Yo la vi ¿No era un doctor? El maniquí Sí, lo vi ¿Qué era? El maniquí ¿Qué hacía? ¿Quién era? ¿Qué hacía? ¿De qué? Pero me está cargando Un zapato y un baú No, no, no No, no Hay una mesa y un libro de cuentos No, no El maniquí me lo flasheé yo El office Yo me imaginé que tenía que ser un maniquí No, no se vaya No, no, no te vaya No se vaya ¿Qué le sé, papaneo? Ay, chico Mira, lo hace muy bien Venga para acá Aquí hay algo raro Perdónenme, pero Sí Él 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 Yo flasheé cuando vino mi personal de Carolina Que en lugar del off que ella hace Que habla con el director Tengo un maniquí Con el doctor Tendría que ser un maniquí Pobre santo Eduardo Gondel te confundió con un maniquí Eduardo Gondel Bueno, vamos a ir al año 2011 ahora Sí Y Karin sabe a dónde hay Vamos a volver a la televisión con El hombre de tu vida Creada por Juan José Campanella Donde la vamos a ver a Mariquita Como una de las amigas de Norma Pons Y está también en la mesa tomando el té Guillermo Franchella Mirá Hola, Dori, mi vida Sí, mi cariño Dori Acá Qué puta que la parió Te mato, te juro que te mato Hola, Dori Querida Ay, qué alegría de verte Te hemos esperado tanto Faltabas vos Estás igual, ¿eh? A ver Tenías razón cuando decías que eran naturales Vos sabés que vos también estás igual Igual de guacha Estás igual De loca y mal hablada Mil veces la hemos llamado Hasta que se hartó de cortarnos las comunicaciones Y cambió de línea Bueno, vení, vení, vení Vamos a la mesa No te vamos a morder Además, ahora ya no tenemos problemas de cartel No Ah, cuando la veas a Linda No le digas nada Ella niega haberse tocado la cara Está buenísima 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 Qué hermoso Qué personajes, por favor Era muy divertido Es la serie Sí Bueno, es muy lindo El listado de gente con la que yo pude trabajar Porque para mí el compañero también es un maestro Porque uno aprende del otro Esta es una carrera en la que hay que estar permanentemente abierto ¿Viste? Porque todos los días aprendes algo nuevo Es verdad Y es muy lindo esto de poder tener la oportunidad, ¿no? Por eso a mí no me ha faltado teatro Aparte nombraste a Marrone, Biondi Sí Un montón de maestros y maestras De maestros Tita Merelo De directores, de compañeros En el cine Claro Este increíble En la tele Claro Estoy hablando de Alfredo Alaria en Madrid Y estoy hablando de José Marrone acá O sea, yo he tenido, no sé, esa maravilla que podemos tener cuando nacemos Ese don que te ponen en los lugares precisos en el momento preciso Y con la persona precisa Tal cual, tal cual Bueno, y precisamente acaba de terminar la nota No No le digas Bueno, es un momento Son las nueve menos cinco Tenemos a los rancheros Te hice un cierre, perfecto Yo me tengo que ir a lo de Dante Gebel Tengo que ir con la misma ropa Bueno, ¿la pasaste bien, Mariquita? Bárbaro Con ustedes siempre la paso bien Y aparte los quiero mucho Y los veo siempre Y les agradezco esta invitación para volver a estar juntos Bueno, gracias por haber venido Gracias Gracias No, no, no